Bueno, como les decía antes, cuando veíamos la bóveda de Anchorena, fíjense que acá hay dos bóvedas, maldichas bóvedas, monumentos funerarios exactamente iguales, con algunos cambios, porque seguramente el comitente les pide accesorios, como uno cuando compra un auto y le pide adicionales. Acá tienen el adicional de las esculturas, que también se venderían por catálogo, y el de al lado, la familia Nahón, se ahorró el tema de las esculturas, no tiene esas esculturas funerarias, pero ustedes pueden ver que tienen idénticas características. Muy importante entender esto, porque los cementerios públicos son un fenómeno propio de la revolución industrial. Uno cree que son recintos muy antiguos, de ningún modo. Los cementerios públicos son un fenómeno del siglo XIX. Antes del siglo XIX, en general los enterratorios eran de orden religioso privado. A partir de las reformas napoleónicas, de Napoleón y de la expansión napoleónica al resto de Europa, que suprimió monasterios, que percibió la Iglesia Católica, también se dictaron algunas medidas de hacer que los lugares de enterratorio sean públicos, iguales para todos. Después la revolución industrial, el ascenso de una burguesía industrial, hizo que ese ideal de que somos todos iguales, somos hermanos y somos igualmente libres, a lo largo del siglo XIX se vio que no es así, y hubo una burguesía industrial que en esos cementerios públicos, que debían ser iguales para todos, empezaron a desarrollar cada uno su propia ostentación. No era una clase, esta burguesía industrial no eran aristócratas, no eran nobles, pero querían parecerlo. Entonces empieza la construcción de un linaje. Quienes no tenemos linaje, podríamos construir un linaje a través del dinero. Incluso en nuestro país, que las familias más antiguas no tienen un origen nobiliario. Sin embargo, las evocamos como esas grandes familias de doble apellido, porque construyeron su linaje a partir del arte, a partir de una tradición histórica y política, pero no porque venían de nobleza de sangre. ¿Está claro? Sí, Víctor. No, que lo que aporto es que... Vení con el micrófono, por favor. Así queda grabado para los que nos ven por YouTube. Es que el caso probablemente, buenas tardes a todos, más paradigmático en nuestra historia, en nuestra literatura de la voluntad específica de construirse un linaje, sea el de Sarmiento. En definitiva, la literatura de Sarmiento, Recuerda de Provincia, un montón de cosas, trata de construirse un linaje que en este caso no tiene que ver necesariamente con la nobleza, sino que tiene que ver con todo lo constitucional del país, todo lo originario del país, todo lo que tiene que ver con la época de la Revolución de Mayo, la Independencia en adelante, todo lo que hace a ese tipo de familias tradicionales, en algunos casos clérigos, en otros casos laicos. Porque en definitiva eran un poco los dos modos de ver la sociedad en ese momento. Pero ahí tienen el caso que es más específico, más claro, más paradigmático eso. Muchas gracias, Víctor.